En esta ocasión vengo a hablarte de algo que te va a interesar mucho ahora y en el futuro que son las videoconferencias y mis recomendaciones de seguridad ya sea para hablar con amigos, familiares, desde el ordenador, desde el móvil o como herramienta de trabajo o teletrabajo es algo que cada vez usamos casi todos a nivel mundial ¿Por qué es interesante este vídeo? Pues porque te voy a explicar rápidamente qué son y te voy a trasladar los mejores consejos para que tus videoconferencias sean seguras y estén a salvo de los intrusos Con todo lo que te voy a explicar vas a tener una buena base para hacer videollamadas de manera segura sea con Zoom, con Skype, GST Meet, Webex, Microsoft Teams, Hangouts, Google Duo, FaceTime, etc. Y si no has visto el vídeo anterior que hice sobre Zoom, échale un ojo Aquí arriba te pongo el enlace porque aunque en ese vídeo centro la conversación en Zoom y sus problemas de seguridad trata también cuestiones básicas, básicas de ciberseguridad comunes a este tipo de herramientas y que por lo tanto podrían darse en muchas otras Dicho eso, al grano Vídeo rápido y con explicaciones sencillas Échale un ojo hasta el final y comprobarás que todo lo que te comento lo puedes llevar a cabo de manera muy fácil como siempre suelo decir para todos los públicos Mi nombre es Alberto López y te lo voy a explicar de manera muy, muy simple ¡Comenzamos! ¿Qué es una videoconferencia? ¿Qué es una videollamada? Muy sencillo Es un servicio que proporciona una empresa, ¿vale? Un proveedor gratis o de pago mediante el cual se genera una comunicación bidireccional de audio y vídeo entre dos o más personas Esto puede realizarse mediante la instalación de aplicaciones concretas llamadas clientes software o mediante el navegador, vía web Es decir, sin instalar nada en tu ordenador ¿Dónde radica el valor diferenciador entre unas y otras soluciones o proveedores? 1. En el ancho de banda que emplean 2. En si usan cifrado y qué tipo de cifrado 3. Disponibilidad de chat en directo 4. Posibilidad de realizar encuestas 5. Seguridad extremo a extremo 6. Disponer de pizarras virtuales En el número máximo de participantes En la usabilidad de la aplicación En poder grabar o no las videollamadas En poder unirse con audio mediante llamada de teléfono en vez de por el audio de la computadora En los códecs empleados del audio y el vídeo un códec, por si no lo sabes, es normalmente un programita capaz de codificar y de codificar una señal de vídeo o audio En función de la calidad del códec el audio o el vídeo puede ser de mayor o menor calidad de mayor o menor tamaño y por tanto consumir más o menos ancho de banda entre otras cosas En definitiva, hay muchas variables a tener en cuenta a la hora de seleccionar una u otra solución de videollamada y sumado a esto, las novedades que irán sacando por supuesto los proveedores con el tiempo Ante esto que he comentado, cualquier comentario que tengas no dudes en escribirme aquí abajo y si no estás suscrito, no dudes en hacerlo también Vídeos semanales yendo al grano, como suelo decir para aprender, aprender y aprender de manera sencilla Los que estéis suscritos a mi canal y veáis mis vídeos os aseguro que vais a coger una base de conocimiento cojonuda os aseguro que vais a coger muy buen conocimiento Dicho esto, y una vez elegida cualquier solución de videoconferencia ¿Qué debes hacer para que sea más segura? la uses a nivel personal o profesional y evitar que cualquier cibercriminal o ciberatacante entre y haga uso del contenido de la misma 1. Si es una aplicación instalable, asegúrate que es la versión oficial siempre, es decir, que la has obtenido de la página oficial del proveedor 2. Asegúrate que esté siempre actualizada la aplicación, el cliente software a la última versión y más aún antes de realizar una reunión 3. Aunque no sea una cuestión técnica valora dónde estás haciendo la videollamada y quién puede estar escuchando o grabando en los alrededores puede haber gente externa a tu empresa o interna incluso que puede tener intenciones de manipularla o hacer uso ilegítimo de ella sin tu conocimiento y sin tu consentimiento a nivel personal ojo, si estás en una cafetería, en la calle, en el aeropuerto, etcétera 4. Si eres tú quien organiza la videoconferencia y envías el enlace presta especial atención a quién se lo envías lógicamente y por qué medio lo estás haciendo 5. Si vas a compartir la pantalla, confirma previamente que sólo tienes abiertos los programas y documentos estrictamente necesarios hay que prestar especial atención a no exponer datos personales propios o de terceros ah, y cuidado, si tienes abierta la bandeja de entrada de tu correo electrónico personal o profesional porque puede mostrar información confidencial así que ojo 6. Cuidado con los complementos para estas aplicaciones procedentes de sitios web no oficiales 7. Con la cámara web habilitada, vigila lo que se puede mostrar de tu despacho, habitación u ubicación en la que estés, sea la oficina o donde sea y si la videollamada se está grabando, más atento aún 8. Siempre que dispongas de la función de sala de espera para participantes, utilízala siempre siempre que tu aplicación, tu servicio de videoconferencia disponga de esta opción ¿Por qué? Pues porque de este modo vas colocando a los participantes en una sala aislada antes de entrar a la sala principal virtual permitiéndote así, si eres el administrador, admitir solo a las personas que tú sepas que deban entrar 9. Cuidado con los deepfakes Los deepfakes permiten manipular imágenes y audio para mostrar una irrealidad productos falsos y demás si tienes dudas sobre este punto, escríbeme en comentarios aunque seguramente saque un video al respecto en el futuro si genera interés 10. Establece un PIN o contraseña para las videoconferencias que organizes siempre, que nadie pueda entrar en ella sin este dato 11. Si vas a tratar cuestiones sensibles o confidenciales asegúrate que la solución elegida dispone de una comunicación cifrada de extremo a extremo y si la solución no tiene esta característica, al menos sé consciente que si alguien captura video o audio podría enterarse de lo que se habló y quién participó así que ojo 12. No permitas por defecto que los participantes puedan compartir la pantalla de su ordenador configurado para que deba ser aprobado por ti previamente si eres el que administra la reunión 13. Bueno, ya vamos acabando si tienes muchísimos participantes pero solo van a hablar unos pocos es decir, que en vez de una reunión conjunta se trata de una exposición de un proveedor o un interlocutor no tiene sentido que los demás muestren el video de su cámara esto solo consume recursos y ancho de banda por lo tanto puedes suprimir o pueden ellos suprimir el video de sus cámaras 14. No grabes la videollamada, salvo que sea necesario y tengas autorización grabar por grabar no tiene sentido 15. No invites a gente de más, si no es necesaria su participación o aporte, no la invites 16. Y como punto final, en cuestiones de ciberseguridad, como digo a todo el mundo cuando hago charlas o exposiciones más vale pecar de ser restrictivo e ir liberando o desbloqueando bajo petición y análisis previo que dejar las puertas y ventanas abiertas, por decirlo de algún modo Dicho todo esto, no es un listado muy muy riguroso pero bueno, quería repasar todos los puntos que considero importantes y que seguramente vas a poder llevar a cabo y bueno, aparte de los comentarios, si te ha gustado el video dale a like y suscríbete, suscríbete si quieres más videos como este porque te aseguro que vas a aprender y coger una buena base tecnológica y de ciberseguridad y aquí a la izquierda, aparte de poder suscribirte aquí abajo aquí también a la izquierda, a mi izquierda, a tu derecha, tienes la opción de suscribirte y abajo un video más de todos los que he hecho muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video Chau!